Hola, ahora después del verano es una época en la que casi diariamente estamos organizando cirugías del contorno corporal, cirugías BASER y es porque con el frío es más fácil de llevar las fajas que nosotros usamos, recomendamos las fajas Chrisby que pues por qué no fallan nunca, porque son las mejores que hay. Así que si estáis pensando en haceros esta cirugía, ahora con el frío es una buena época para las cirugías del contorno corporal. Gracias.